Gigantes de 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 La Costa No se enamoró Todo lo que hacía era vacilón ¿Por qué me imaginé que ibas a llegar? Cuando tú me acercas pierdo la razón Y cuando tú vales yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Y yo nunca supe lo que iba a pasar Pero me imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné Oh, es amor He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti He sentido amor Oh, por primera vez Oh, nunca imaginé Oh, que iba a ser de ti Y en Cajal Sport Gózalo Chuyo Navírez Este corazón nunca hizo tuntún Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón No se enamoró 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 Cuando tú me acercas pierdo la razón Y cuando tú vales yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Y yo nunca supe lo que iba a pasar No se enamoró No se enamoró Quiero que me digas si me ilusioné Tu es amor Tu es amor Tu es amor Por primer mes, nunca imaginé que iba a ser de ti ¡Esta es la pavera cruz! ¡Gózalo! ¡Daniel Pineda! ¡Sí! He sentido amor, por primer mes, que imaginé que iba a ser de ti Y poco a poco yo, te empecé a amar Me olvidé que fui, un amigo para ti ¡Mi amor!